La gente dice que estoy loco, loco por ti Yo sé que no eres perfecta Pero si para mí estoy dispuesto a lo que sea Lo que sea por ti, te amo tal y como eres Estoy pa' ti, estoy pa' ti, estoy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Estoy pa' ti, estoy pa' ti, estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti, estoy pa' ti, estoy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Soy pa' ti, estoy pa' ti Soy pa' ti, estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti El que te llama, el que te llama a ti mujer El superhéroe que posee lo que pase te va a proteger El que te habla de amor, el que te da calor Ese soy yo Tu mejor amigo te libra del peligro Ese soy yo El que te seca cuando tú lloras Ese soy yo Te hace feliz y te adora Ese soy yo El que te habla de amor, el que te da calor Ese soy yo Tu mejor amigo te libra del peligro Estoy pa' ti, estoy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Soy pa' ti, estoy pa' ti Estoy pa' ti, estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti, estoy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Soy pa' ti, estoy pa' ti Soy pa' ti, estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti De madrugada, esta cansada te doy un pedazo Te presto mi cuerpo, mi amante, mi amada Te calienta mis brazos Piel morena, bonita, pequeña Es bella como un girasol Ilumina mi alma, donde ella pisa enseguida La nace una flor Para ti soy un preso Que desea estar preso De tu caricia y tus besos Me monté en tu vuelo sin regreso Para ti soy un preso Que desea estar preso De tu caricia y tus besos Me monté en tu vuelo sin regreso La gente dice que estoy loco Loco por ti Yo sé que no eres perfecta Pero si para mí estoy dispuesto a lo que sea Lo que sea por ti Estoy pa' ti Estoy pa' ti Estoy pa' ti Estoy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Soy pa' ti Estoy pa' ti Estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti Estoy pa' ti Soy pa' ti Soy hecho justo a tu medida Soy pa' ti Estoy pa' ti Soy pa' ti Estoy pa' ti No importa lo que el mundo diga Estoy pa' ti 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 Chau.